La clase pasada O último que di Que fue el lunes Fue sobre la conservación De la cantidad de movimiento Bien, dije que puede haber un golpe Antes y después También va a haber durante el golpe Bien, ahora cuando hay Una colisión que es una interacción Corta entre dos o más cuerpos Ya no solamente va a haber un cuerpo En una colisión puede haber hasta Cinco, seis, siete cuerpos Entonces Dice que es Cuando hay una interacción entre dos o más Cuerpos que están próximos Entre sí Entonces me dan una fórmula aquí Que dice lo siguiente Que la P total Antes De la colisión Antes de la colisión Debe ser igual a la P Total Después de la colisión Bien Todas tienen la misma fórmula ¿Cuál es la P? La fórmula de P es la masa uno Por la velocidad uno Antes del movimiento Más La masa dos Por la velocidad dos Antes E igual a la masa uno Por la velocidad uno Después Más la masa uno Digo la masa dos Por la velocidad dos Después Recuerde que la masa Aquí puse porque son dos masas Un ejemplo Con dos masas Pues pueden haber cuatro Cinco Seis Masas Porque pueden haber varias Masas involucradas En una misma colisión Recuerde que siempre va a haber Un momento Antes Y después del golpe ¿Ok? Antes de la colisión Y después de la colisión Y obviamente la masa uno Tiene un momento antes Y después La masa dos Tiene un momento antes Y después La masa tres Igual La cuatro Y la cinco Y todas las masas Que tenga ¿Ok? ¿Qué ocurre? Yo siempre tengo que visualizar El problema Tengo que ver Quién colisiona Contra quién Porque a veces Puedo tener lo siguiente Puedo tener una masa aquí Una esfera Que es la masa uno Y ella puede estar En reposo Y la masa dos Es la que va a venir Con fuerza A golpear la masa uno Cuando ella choca Con la masa dos La masa uno Va a salir hacia acá Y la masa dos Se va a regresar ¿Bien? Obviamente La masa uno Que antes Del movimiento Tenía una velocidad De cero Significa que ella No tiene ningún Movimiento antes Después Después Si va a tener Movimiento Porque obviamente Va a ir hacia K con una velocidad Que es la velocidad Después ¿Ok? Esta si venía Con una velocidad Uno antes Y ahora tiene una velocidad Uno después Este es un caso También puede pasar Que las dos Vengan con velocidades ¿No? O también puede pasar Que cuando la masa uno La masa dos Golpea la masa uno Ella se quede quieta Se detenga Por lo tanto La velocidad después Puede ser cero ¿Bien? Todo eso Tengo que tenerlo En cuenta Cuando lea El problema O vea los ejemplos ¿Bien? Eso es lo que vamos a hablar Ahora Tipos de colisiones ¿Bien? Vamos a ver Los tipos de colisiones Dice Colisión Inelástica O plástica La energía cinética Del sistema No se conserva En este caso Los cuerpos Quedan pegados Y forman una única masa Después de la colisión La velocidad final Es igual a la velocidad Del centro de la masa Del sistema Que es la misma Antes y después De la colisión ¿Qué ocurre? Aquí ellos dicen Que cuando las dos masas Se juntan Que se chocan Se unen una sola masa O quedan pegadas Quedan juntas ¿Ok? Y dice que eso Se calcula Con una velocidad final O sea La velocidad final Porque obviamente Como ellos se chocan Y quedan juntos Se crea una velocidad Total Bien Ellos quedaron juntos Es igual Las masas Se tienen que sumar Por eso es que La fórmula dice Que La masa uno Por la velocidad uno Antes del movimiento Más la masa Dos Por la velocidad dos Antes del choque Dividido entre Dividido entre la suma De la masa uno Más la masa dos Me debe dar La velocidad ¿Por qué? ¿Por qué no pongo Después? Porque obviamente Después Como ellas se unen En una sola masa Y está quieta Me va a dar Una sola velocidad final Por eso es que No pongo el movimiento Después Porque no existe Un movimiento después Bien Ellas se chocaron Y se unieron Listo No hay movimiento Después Todo es Antes del movimiento Arriba Y luego la suma De las masas ¿Ok? Esto es cuando Es un choque Inelástico O Plástico Bien Colisiones Inelástica O plástica Que se unen Bien Como les dije Se quedan quietos En ese lugar Después de chocarse Bien Tengo la otra Colisión Que se llama Colisión elástica Dice que la energía Cinética del sistema Antes del choque Es igual a la energía Cinética del sistema Después de la colisión Y las partículas Que participan En el choque Se comportan Como si fueran Perfectamente Rígidas Nada de las energías Cinéticas Que traen consigo Se invierten O se deforman Es decir Que la velocidad Uno Antes Más la velocidad Dos Antes Ponerle Anoma Perdón Menos Aquí Bien Menos La velocidad Dos Antes Es igual Es igual Es igual a la velocidad Uno Después Aquí un signo negativo Afuera del paréntesis Menos la velocidad Dos Después Supuestamente En la misma cantidad De la misma cantidad De la misma cantidad Hacia ambos lados De la misma cantidad De movimiento Bien Dice Combinando estas ecuaciones Con la conversión De P total Se obtienen Los valores De las velocidades Del choque Después Después Bien Me dan dos velocidades La velocidad Uno después Y la velocidad Dos después Me dan una fórmula Para cada una De ellas La voy a calcular Les voy a dar la fórmula Aquí para que la tenga Bien Esto es para la forma Esto es Inelástica Y esta es Elástica La velocidad Uno Después Del movimiento Es igual A la velocidad Uno Antes Del movimiento Por La masa Uno Menos La masa Dos Aquí se restan Porque cuando ellas Se chocan Que llegan A chocarse O a colisionar Ellas dos Las dos masas Cuando se chocan Que llegan A colisionar Ellas aquí En este punto Durante el choque Tienen una sola masa Una única masa Pero cuando se separan De nuevo Porque es un movimiento Elástico Las masas Se tienen que restar Porque va a haber Una Una resta Una pérdida De masas Bien Todo esto Dividido Obviamente Entre la suma De la masa Uno Más la masa Dos Porque Aquí estamos Viendo el movimiento Antes Y durante Bien Luego tengo más Igual acá Me va a dar La velocidad Dos Antes del movimiento Entre Multiplicado La velocidad Dos Antes Multiplicado Dos veces Por la masa Dividido Entre la masa Uno Más la masa Bien Bien Dos veces La masa ¿Por qué? Porque obviamente Cuando yo despejé La velocidad Uno Después del movimiento Me quedó la masa Y esa masa Uno Es igual a la masa Dos Supuestamente ¿No? Porque recuerde Que un choque Elástico Listo Ese es para V V1 Después del movimiento Estamos hablando De la V1 Después del movimiento Vamos a ver A la V2 La velocidad Dos Después del movimiento Es igual A la velocidad Dos Antes Por la masa Uno Menos la masa Dos Aquí va a variar Lo mínimo Más La velocidad Uno Antes del movimiento Y obviamente Multiplicado Por dos veces La masa Dos Digo La masa Uno Aquí es diferente Esto es lo único Que cambia Bien Estas son Mis dos Fórmulas Mi velocidad Dos Después Y mi velocidad Uno Después Esto es en el choque Elástico En el caso De que me pidan Las velocidades Bien En el caso De que me pidan La velocidad Después ¿Por qué le damos Tanta importancia A la velocidad Después? Porque como es Un choque Elástico Obviamente Después Es que va a ocurrir La reacción Después del golpe No antes Porque antes No se han topado Por eso Que le damos Tanta importancia A lo que ocurre Después En un choque Elástico ¿Ok? Recuerde Que todo Lo que ocurre Alrededor suyo Tiene que ver Con física Bien Si usted se da Cuenta Ahí en Centenario Cada rato En Instagram Está subiendo un video De la curva Del centenario Que la gente Se choca Se choca Contra el jersey Se choca Contra el jersey ¿Eso a qué se debe? Eso se debe A que la persona Que La persona Que hizo Esa calle O la diseñó Hizo un mal cálculo Diseñó Un peralte Mal Ese peralte No es el adecuado No tiene la cantidad Dependiente Y peralte Para esa bajada Entonces A él calcularlo mal Además De que la gente Viene a alta velocidad Porque el peralte Que se hizo ahí Es para cierta velocidad Y la gente La excede No tiene La cantidad Exacta del peralte Entonces cuando la gente Curva Obviamente se choca Porque hay algo Que se llama Fuerza centrífuga Eso lo vimos Y hacia donde te jala Te jala siempre Hacia el centro Entonces si tú coges La curva así Ella te va a pegar Al jersey Bien Te vas a chocar Porque tú vienes abierto Lo que va a golpear Siempre la parte De atrás del carro Entonces como Está mal hecha Decimos que Encima que el centenario La calle del centenario Estaba mal hecha Y ya la arreglaron Porque estaba mal hecha Las losas Estaban mal puestas Estaban una sobrepuesta Sobre la otra Porque la hicieron apurados Este pedazo Está mal hecho A la hora del peral Entonces por eso Es que Si usted quiere ser Ingeniero alguna vez Tiene que saber Bastante físico Bien Porque Esto Con la matemática A la hora de que usted Sea un ingeniero civil Un arquitecto Un ingeniero industrial O cualquier tipo De ingeniería Por eso que le enseñan Tanto matemáticas Es porque todo esto Pasa en la vida real Bien Y si tú Usted en algún momento Por lo menos Yo que estoy de topografía Y estudio las partes De esas de las carreteras De que si está mal hecha La carretera Hay una materia Que se llama carretera Que uno va a la universidad Estudiando esa materia Que es para diseñar carretera Uno se da cuenta Que está mal hecha La calle Entonces eso yo no lo aprendí Hasta que estuve en la universidad Cuando yo estaba En la escuela Como ustedes Pues a mí la carretera Era una carretera hecha Y ya Eso está bien hecho Y en verdad Hay carreteras muy mal hechas En Panamá Demasiadas Entonces Esto Es importante Porque todas estas cosas Pueden ocurrir Dependiendo de lo que usted estudie Cinemática La ve toda la vida La cinemática La ve siempre Velocidad Distancia Tiempo Hasta usted mismo Lo hace a diario Entonces estas son cosas importantes Por eso le digo Que debe analizar Los problemas Porque son cosas Que son problemas De aplicación O sea que pasan En la vida real Bien Y cuando vaya a la universidad Va a haber Problemas de aplicación Más de la vida real Porque no importa Lo que estudie El profesor Le va a poner Un problema de aplicación De cosas que pasan En la vida real Y que va a suceder En el campo Que usted va a hacer O va a estudiar Bien Los que estudian En ingeniería civil Cuando yo estoy En ingeniería civil Le dicen a usted Si usted tiene una viga Y le pone un peso De tanto Más los pesos De los otros pisos Que están arriba La viga se pandea Calcule el momento Que ocurre ahí Y como evito Que la viga Se dañe Todo eso te lo pone Y es cierto Cuando usted está En un edificio De cierta cantidad De pisos Las vigas No están rectas Las vigas Están pandeadas Bien Y si el edificio Está mal construido No importa La cantidad De vigas H Que usted le haya puesto Se va a caer Porque El cálculo Que usted hizo Está mal Y eso pasa Mucho en Panamá Por entregar Las cosas apurado Yo hago el cálculo Que sea Y como digo Si me equivoco En un signo Se cayó El edificio Bien O se le cayó El metro De Panamá Bien Importante eso Entonces Aquí le di la fórmula De los tipos De colisiones Ahora hay otra cosa Que se llama Coeficiente De restitución Dice que Para reconocer Que tipo de colisión Se da Entre dos cuerpos Se puede analizar La velocidad relativa De ambos Antes del shock Velocidad inicial Y su velocidad relativa Después Del final O sea La velocidad final Se considera La magnitud De la velocidad De los dos cuerpos Velocidad 1 Y velocidad 2 Tenemos que Lo siguiente Tiene lo siguiente Dice que Si la velocidad 1 Es mayor Que la velocidad 2 De lo contrario No habría colisión Ya que el cuerpo 1 No alcanzaría El cuerpo 2 Es cierto Bien ¿Cómo es esto cierto? Si usted va En una carretera Va al carro Y Y el otro carro Está acá adelante Si este carro Va a 60 kilómetros Por hora Y yo voy A 20 kilómetros Por hora Nunca voy a alcanzar Al otro carro Para chocarlo Nunca Yo tengo que ir Por lo menos A 80 o 70 kilómetros Para llegar A alcanzarlo Y ver si lo choco Por lo tanto La velocidad 1 De este carro Tiene que ser mayor a E Bien Si no No hay colisión Ok La velocidad 1 Siempre debe ser mayor A la velocidad 2 Esto porque es importante Porque si yo le pongo Un problema a usted Y le digo Dos pelotas se chocan Con La primera Con una velocidad De 10 kilómetros Por hora Y la segunda 20 kilómetros por hora Usted inmediatamente Me puede decir Que no hay colisión Profesor Y yo nunca se van a colisionar El problema está mal Palanteado Porque la velocidad 1 Tiene que ser mayor Que la velocidad 2 Bien Y eso puede pasar Le pongo la cascarita Ahí y me hacen El problema Capaz y me lo hacen Velocidad 1 Debe ser mayor A la velocidad 2 Si no se observa Esta condición El cuerpo 1 Aún no habrá Alcanzado El cuerpo 2 Lo que significa Que la interacción Entre los dos Todavía no ha Terminado La relación Entre las magnitudes De la velocidad inicial Relativa De los cuerpos Y de su velocidad final Relativa Se denomina Coeficiente De restitución Y está dado Por una letra Diega Acostada Bien Lambda Por lo tanto Dice que La fórmula Es velocidad inicial Relativa Entre velocidad inicial En nuestra velocidad Final relativa Es decir Velocidad 1 Menos velocidad 2 Entre velocidad 1 Menos velocidad 2 Aquí le ponen Una apóstrofe A las velocidades Bien Esa apóstrofe Significa Que es el inicio De ambas velocidades Velocidad inicial En 1 La velocidad inicial En 2 Velocidad en 1 Final Y velocidad en 2 Final Esto se lo voy a dar ¿No? Siempre se lo he dado La masa 1 Y de la velocidad Antes del movimiento Es esta Y después Y antes del movimiento En 2 Después del movimiento En 1 Después del movimiento En 2 ¿Ok? Siempre se las doy ¿No? No se confunda Por el apóstrofe Esto es antes Lo de arriba Ocurre antes Y esto es después Se le llama Coeficiente De restitución En la página 98 Hay un cuadro De los tipos De colisiones Bien Tiene que tener Ese cuadro en mente Y subrayarlo O como quiera ¿Qué dice el cuadro? Dice Característica El coeficiente De restitución Elástica L es igual a 1 Inelástica L es Mayor que 0 Pero menor que 1 Y perfectamente Inelástica Es que L es igual a 0 Si usted calcula esto Y le da 0 Usted me dice Que la corrupción Es perfectamente Inelástica Si le da 1 Me dice que es elástica Y si le da Entre un intervalo Entre 0 Mayor a 0 Pero menor que Menos 1 Es inelástica Solamente Recuerde que está Elástica Inelástica Y perfectamente Inelástica ¿Ok? La energía ¿Qué pasa cuando es elástica? La energía se conserva Cuando es inelástica Se pierde parcialmente Y cuando es Perfectamente inelástica Hay disipación máxima O sea que no hay nada Disipación es que Se disipa totalmente todo La velocidad De la masa Todo Cantidad de movimiento Se conserva cuando es elástica Se conserva cuando es inelástica Y cuando es perfectamente elástica También se conserva Por eso se llama el tema Cantidad Lineal Cantidad del movimiento lineal Porque siempre se va A conservar ¿Ok? Siempre se va a conservar La cantidad de De movimiento lineal Bien Voy al ejemplo ¿Ok? Con esto termino Vamos a ver Ahora es Bien Vamos a ver Los tres ejemplos Que le pones ahí De diferente manera Bien Aquí le dicen Colisiones En una y dos dimensiones Bien Ese es el ejemplo Habla de dos Una y dos dimensiones Porque pueden ocurrir En dos dimensiones Dice Dos bolas de billar A y B De masa M No me dan la masa Solo me dicen Masa M Se dirigen una Hacia la otra Chocando frontalmente Bien Tengo una bola de billar Aquí Masa M Y tengo otra bola de billar Aquí M Y ambas van A chocarse frontalmente Bien La bola A Se mueve Con una velocidad De dos metros Por segundo Y la bola B Con una velocidad De un metro Por segundo Aquí Ya sabe automáticamente Que si va a haber Una colisión Porque esta velocidad Es más rápida Que esta O sea Que sea como sea Se van a chocar Además Le está diciendo Que es un choque frontal Puede ser que esta Llegue primero Que esta Pero como es un choque frontal Si va a ocurrir Bien Entonces vamos a ponerle Esta a la bola A Esta a la bola B Y dice A Determinar la velocidad De la bola A Si después del choque La bola B Se mueve con una velocidad De 0,6 metros Por segundo En dirección contraria A la inicial Parte A Vamos a ver mis datos La velocidad 1 Antes del movimiento Es igual a 2 metros Por segundo La velocidad 2 Antes del movimiento Es igual a 1 metro Por segundo Aquí está La velocidad 1 Después No la tengo Y es la que me están pidiendo Y tengo la velocidad 2 Después del movimiento Que me dijeron Que después que esta pelota Choca Ella va hacia acá Porque hice movimiento contrario Con una velocidad De 0,6 metros Por segundo Voy a calcular La velocidad Después ¿Qué pasa? Yo no tengo la masa Bien Pero yo puedo dejar Todo expresado En función de la masa O puedo eliminar la masa Ahora se va a dar cuenta De eso Vamos a calcularla En orden Vamos primero Con lo que ocurre Antes P antes La P antes Es Más a 1 Por velocidad 1 Antes Más Más a 2 Por velocidad 2 Antes P antes Es igual Aquí no voy a poner Más a 1 Solo voy a poner M Porque la masa Dice que son M No me las identifica Bien Voy a hacerlo aquí Tengo M M Esto sería M En A Antes Y este M En B Digo B antes Los dos movimientos Ocurren antes Entonces aquí Yo puedo hacer Un factor común Porque ambas masas Son M Voy a poner M Es igual a Velocidad 1 Antes Más velocidad 2 Antes Por lo tanto La cantidad De conservación La cantidad De movimiento lineal Me da que M Va a ser igual a 2 M Por segundo Más 1 M Por segundo Que ocurre Aquí llega el punto De que como le digo Tenía que sumarse Pero como ellas van a Colisionar Como ellas van a Colisionar La bola De la parte 2 Esta que está aquí Va a restarla La voy a restar Bien Tengo que ver El movimiento Cielo Voy a ver Qué pasa Ellas se van a Golpear Bien Una viene aquí La otra viene aquí Ellas se van a chocar Como ellas se chocan Frontalmente Obviamente Van a perder Energía Va a perder Energía al chocarse Y luego al regresar Va a ganar Por lo tanto Aquí va Menos 1 Bien Bien Su libro Puso menos 1 Ok Lo cual Debería ser Falso Bien Por eso usted siempre Debe verificar su libro ¿Por qué es falso? Porque yo no puedo Cambiar la fórmula Que me dice a mí Que ambas se suman ¿Por qué ambas se suman? Porque eso es un movimiento Que ocurre antes Y la cantidad de movimiento Tiene que conservarse Yo no puedo perder Esa cantidad de movimiento Y si me doy cuenta Ambas van a hacer La misma dirección A menos que Usted aplique Un plano cartesiano Y usted diga Que como Este va hacia acá Que es negativo Y este va hacia allá Positivo Le voy a poner Menos 1 Bien Lo cual Es cierto Ahí si usted puede Aplicar eso Por eso le digo Que tiene que ver Los dibujos Si me doy cuenta Él va hacia la izquierda Y es hacia la derecha Aquí entra Plano cartesiano Cuando usted ve Una colisión O un choque Debe tener en cuenta Esto ¿Hacia qué lado Van ambas Bolas O las pelotas O Lo que sea Que se va a colisionar Si ambos van Hacia la derecha Se van a sumar Si van A chocarse Frontalmente Uno de los dos Va a ser negativo ¿Cuál va a ser negativo? El que venga Hacia la izquierda Por lo tanto Si yo me doy cuenta Esto que está aquí El movimiento De antes De B Es negativo Bien ¿Por qué es Menos 1? Porque va Hacia la izquierda Tengo que tener Cuidado ahí Bien Importante Su libro Su libro Le muestra El signo Usted Apenas que ve El signo Va a preguntar ¿Por qué Es que ese signo Cambió? Puede ser que se equivocó El libro Puede ser mil cosas Usted pensándolo Pero es que Se lee de esa manera Bien Usted debe leer Lo que ocurre aquí Para saber ¿Por qué es positivo O negativo? Positivo Porque va a ser Ya negativo Porque va en contra Lo voy a dejar Hasta aquí Expresado ¿Por qué? Ahora no vamos A dar cuenta Ahora voy a hacer El P después Que es igual A M1 Por la velocidad 1 después Más M2 Por la velocidad 2 después Que es lo que ocurre En el punto A Y en el punto B Después Me dice que P2 es igual Recuerde que la M Es M La velocidad 1 Después No la tengo Es el movimiento Pero si tengo La velocidad 2 después Que es 0,6 metros Por segundo Aquí aplico Lo mismo Aplico El factor Común Me va a quedar Que la velocidad 1 después Más 0,6 metros Por segundo Lo dejo Hasta ahí Expresado Bien Voy a borrar Esto que está acá Recuerde que la fórmula Para colisión Original era P antes Es igual A P después Por lo tanto Esto que tengo aquí M 2 M2 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 Más 0,6 Metros Por segundo ¿Qué ocurre? Yo quiero Esto como incógnita Cuando usted Tiene una igualdad Y hay incógnitas Lo primero Que tengo que ver Es que está siendo Incógnita Este está Sumando Pero también Me di cuenta Que tengo M y M Bien Si yo lo primero Que quiero hacer Es despejar Para que esto Quede fuera Del paréntesis Yo voy a decir Que M 2 metros Por segundo Menos 1 M Metros Por segundo Es igual Todo dividido Entre la M Que está aquí Que estaba Multiplicando La pasé Dividiendo Todo eso Me da igual A velocidad 1 después Más 0,6 Metros Por segundo Las M Se eliminan Ya me libré De ellas Hago La resta Que está aquí Esa resta ¿Cuánto me da? 1 Obviamente ¿No? Obviamente Me da 1 Vamos a ver Me da 1 Metros por segundo Igual a la velocidad 1 después Más 0,6 metros por segundo Bien, ahora esto que está aquí Tengo que despejarlo, yo quiero esto Esto va a pasar restando al 1 Y me va a dar igual a la velocidad 1 después Esto me da 0,4 metros por segundo Igual a la velocidad 1 Y ya encontré lo que me pedí el problema Por esa razón fue que le dieron la masa como M Me dieron la masa como M Porque en algún punto iba a tener que eliminarse Y no me iba a preocupar por esa masa Bien Esto es lo que ocurre Después Bien Si se da cuenta en la parte de abajo le dan el dibujo La colisión Dice Construimos el diagrama que ilustra el movimiento de la bola Antes y después de la colisión La velocidad inicial de la bola era 2 metros por segundo Y de la bola B Y su velocidad final es 0,4 Se mueve siempre en la misma dirección La velocidad de la bola inicial es de 1,5 Y se mueve en sentido contrario a la bola A Después de la colisión Su velocidad es 0,6 Y se mueve a la misma dirección que la bola A Bien O sea que esto fue antes Y después si usted hace su dibujo A va hacia allá Y B también va hacia allá Ok Ahí está mi problema de colisión Bien Tiene que leer Tiene que leer El problema Ok Siempre hay que leer los problemas Voy a borrar Bien Me quedan 10 minutos Voy a ver si termina el último Dice que hay una esfera de A masa De 0,5 kilogramos La masa A es igual a 0,5 kilogramos O la masa 1 Velocidad De 2 metros por segundo Y choca de manera frontal Frontal Con una esfera Ah y choca de manera no frontal Perdón No frontal Con una esfera B De masa 0,8 Choca de manera no frontal O sea que pueden haber chocado De esta manera Bien Esta alcanzó a esta y la chocó Ok Puede ser de esa manera O puede ser otra Toda menos frontal Y dice Que se encuentra en reposo La masa B Su velocidad de B Antes Es 0 Porque estaba en reposo Estaba quieta Después de la colisión La esfera A se desvía Con 30 grados Aquí empieza Se desvía con 30 grados Y la esfera B Ajá Y se mueve con una velocidad inicial De un metro por segundo Determinar la velocidad de B Después del choque O sea que la velocidad 2 De A De A Después Es un metro por segundo La velocidad de B Después es la que quiero buscar Estos son mis datos Ok ¿Qué voy a hacer? Me pide Me pide que encuentre Determinar la velocidad De la esfera B Dice Analizamos la cantidad De movimiento Del sistema Antes y después De la colisión Puesto que el choque No es frontal Debemos considerar Las componentes En X Y las componentes En Y Aquí es donde Entra el detalle ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver La cantidad de movimiento Antes En X Porque hay un ángulo Apenas hay un ángulo Entran componentes Tanto en X Como en Y Voy a calcularlo P A Estoy calculando P A Antes X Es igual A la masa 1 La masa de A Por la velocidad de A Era antes ¿Bien? Esta P A Antes De X Es igual A 0,5 Kilogramos Por 2 metros Por segundo P A Antes de X Me da igual a 1 Kilogramos Por metro Por segundo Estoy haciendo La P Antes De cada esfera Y además De eso Lo estoy haciendo Por componentes La P A Antes En Y Es igual A 0 ¿Por qué es igual A 0? Porque todo el movimiento Se está haciendo En recta ¿Bien? Todo el movimiento Se está haciendo En línea recta ¿Bien? Todo va En línea recta Todo va En línea recta ¿Bien? P A Y es 0 Por lo tanto La P Antes Es 1,0 Donde está Hecho Este es para La esfera A Ya hice Mi componente En X Y mi componente En Y Voy a borrar Y la P B Antes Es 0 ¿Verdad? Porque yo tenía Que estaba en reposo Y la P Y Antes También es 0 Porque estaba En reposo ¿Bien? Aquí no calculé Nada Primero que todo No tiene ángulo Segundo Estaba en reposo Así que como está En reposo No tengo que calcular Nada antes ¿Bien? Por lo tanto Mi movimiento En antes O mi componente En antes Total Va a ser igual A 1,0 Que es la coordenada D Que encontramos En A O 1 kg Un metro Por segundo Como quiera decir Esa es mi cantidad De movimiento Antes ¿Ok? Bien Voy a quedar aquí Porque se me va a cerrar La sesión ¿Bien? Ese problema Usted lo tiene En la página 100 ¿Ok? Lo voy a dejar Hasta ahí